Todo arrancó con el tema del 30% con el que estamos de acuerdo, porque al final del día es nuestro dinero. Estoy totalmente a favor, le entreguen el 30%. Es decir, los trabajadores que tienen allí cientos de millones de pesos hacen bien en exigir que en este punto de sus vidas se les retorne un 30% del dinero que tienen acumulado. Pero el tema está más presente que nunca en todos los trabajadores dominicanos. ¿Qué queremos? Porque me incluyo, que se nos devuelve el 30% de nuestros ahorros en los fondos de pensiones. El Banco Central y un grupo de vocingleros han dicho que eso va a desencajar la economía. Nadie me lo ha podido demostrar, porque, señores, es una cuestión lógica. Si el pueblo tiene mayor poder adquisitivo, ¿a quién le van a agatar los cuatro? Lo van a agatar en la población. El dinero va a circular. Si en Chile ahí produjo un crecimiento de un cuatro, aquí pudiera impulsar un crecimiento de mucho más de un siete. El que tenga 30, 40 mil pesos, no el 30% que se lo entreguen, es su dinero, de ellos, de los trabajadores. No me puede guardar lo mío, que si no te preocupas por mi vida ahora, ahora que estoy joven, que puedo disfrutar, tú no me puedes decir que te preocupas, que yo compro una maldita partida para la presión cuando yo cumpla 65 años. Eso de las ARS y las AFP tiene que ser ahora que debe ser implementado, porque no soporta mucho. No importa, no importa, no importa quién sea tu partido, cuál sea tu partido de preferencia. No importa cuál sea tu banderío político. No importa. Lucha por ese 30%. Esa gente trabaja en ocho años y está pensionado con su salario full. Tú duras 30 años o 35 cobrando 40 mil pesos y tú crees que te vas a pensionar con 40 mil pesos. No, tú probablemente te vas a pensionar con 8 o 9 mil pesos. ¡No, coño, coño, malditos! Ustedes tienen su vida resuelta. Tienen cuarto por pipa. Viven bien. Tienen grandes fortunas, grandes villas. Se pueden ir de fin de semana donde nadie lo joda. Está bueno. Tienen que ir de fin de semana. ¡Viva mi Nomad y Meta! ¡Viva mi entries! ¡TWEほ has ol wishni yなら! ¡Viva mi número 20! ¡Viva mi Cook sending link en la Granada!